¡Suscríbete al canal! 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 Si, espérate, 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 yo tengo acá uno, no nos separemos mucho los centrales, estamos más pegados. Bien, 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 vamos al empate, vamos al empate. El arquero tiene el audio. Cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área, te acaba liquidando. Está pidiendo audio el arquero. Gabriel. Gabo Gay, 88. Se agarra, se agarra, se agarra. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. No vayamos todos al balón, ya. Unos solo, unos solo, unos solo, unos solo, unos solo. Ahí tiene que estar más fuerte el lateral. De nuevo su ventaja en el marcador. Tremenda técnica de cabeceo, valió todo. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Con este gol llega a tres. Y el merecido lo tiene. Hoy ha estado sencillamente imparable. Logra una diferencia. Se metió en camisa Don Cebaras y no hubo otra que marcar infracción. Messi. Abre la defensa con este pase al hueco. Intenta un pase raso al espacio. Dale, dale. Si, si, si. No se que pasa ahí con este cuadro. No puede ser buena, tiene mucha habilidad. Ya no puede ni con su alma, con razón no llegó. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Un pase fuerte hacia adelante. Luis Suárez. La mueve a su derecha. La juega y filtra el balón. Fuero de lugar de... Neymar. A uno cada uno, uno cada uno. Lateral, tiene dos a tu lado. Lateral izquierdo. Ya. Señoras y señores. Se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Si. Porqué. A ver. Alexis Vidal era por el lateral derecho Jordi ahora por la izquierda Matui dentro con Piqué en el centro vamos a meter los huevos empatamos y volteamos apagalo y a dormir comienza la segunda parte de este cotejo Messi la tiene y se abre un espacio lo intentó solo pero sin éxito y acá viene el pase largo al espacio y ahora tiene Modric arriba 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 tengo la muchachos tengo la mira como lo que acabamos de ver es un cabezazo genial este es un ejemplo de buen cabezazo buena reacción y envió la pelota hasta el fondo de la red no hay tres goles de diferencia entre los equipos ustedes tienen la mira tengo un lado que es que un lado horrible mire mire no se puede jugar así que es eso balón largo por arriba y la pelota al alcalde a despejar el balón se fue saque de puerta me sacó la máquina creo muchachos creo que me sacó la máquina se puso blanco se puso negro en la pantalla póngale 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 marcación personal a a piqué a un jugador porque yo no estoy jugando me sacó la máquina me sacó la máquina